¿Quieres aprender inglés de una manera fácil y rápida? Déjame enseñarte con este método lo fácil que es aprenderlo. Si quieres comprobar que el método sí funciona, solo quédate a ver el video hasta el final de la clase. Además, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, dale click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis clases. Y por último, apoyarme con una manita arriba para seguir subiendo clases como esta. Gracias. Los verbos regulares en pasado tienen tres pronunciaciones diferentes, aunque todos los verbos terminen en ED. Veamos algunos ejemplos. En el primer verbo tiene una terminación en sonido ED. El segundo verbo tiene una terminación de sonido D. Y el tercer verbo tiene una terminación de sonido T. Pero, ¿cómo sabemos cuándo pronunciar cuál? A continuación te voy a dar unos tips con los cuales, si te los aprendes, no volverás a pronunciar mal los verbos regulares en pasado. Para los verbos que terminan en sonido P, K, F, S, 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 H, C, H o X, la ED se va a pronunciar como T. Ejemplo, WASH, en pasado sería WASHED. Para los verbos que tienen terminación en sonido T o D, la ED se va a pronunciar completa. ED, por ejemplo, AND, ENDED. Veamos otro ejemplo. WANT, WANTED. Si no aplica a la regla 1 o 2, todos los demás verbos se pronunciarán con el sonido D. Veamos un ejemplo. LEARN. LEARNED. Aquí no aplica a ninguna de las dos reglas, por lo tanto, la ED se pronuncia como D. LEARNED. Aunque cabe decir que estos tips se basan antes de convertir el verbo en pasado. PRACTICE EXERCISE. Ejercicio de práctica. Tendrás unos segundos para recordar cómo se dice este verbo en pasado. Después escucharás la forma correcta y repetirás después de escuchar. ARRIVED. 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 ¿Estás bien? 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 Closed. 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 Considered. Considered. Cooked. 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 Counted. 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 Danced. Danced. Counted. Dirt. 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 el link hasta pronto bye bye see you soon